Mi corazón confianza porque yo te conozco Y en medio de la tempestad nunca estoy sola Y puedo te sirvete a ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla Cada día despierto en tu misericordia estar conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra Mi fe se aumenta más cada mañana No, 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 no